Música Gracias por acompañarnos de nuevo, nos alegra saber que están adquiriendo hábitos saludables. El día de hoy en Nutrición con Frutal vamos a hablar sobre el balance de platillos. El secreto para tener una alimentación balanceada es consumir alimentos de todos los grupos pero en las porciones adecuadas. Veámoslo por tiempo de comida. Primero, el desayuno. En el desayuno debemos consumir cereales integrales y proteínas que nos den la energía necesaria para iniciar el día. Podemos complementar con frutas y lácteos que nos den las vitaminas y minerales que necesitamos. Para el almuerzo y la cena es importante que la mitad del platillo esté conformado por vegetales. Pueden ser ensalada o pueden ser vegetales no harinosos. Podemos complementar con una fuente de proteína y también con alguna fuente de harina, ya sea cereal o algún tipo de leguminosa. Para la noche lo importante es evitar comer unas dos horas antes de acostarnos porque el cuerpo no va a poder quemar todas las calorías de la misma manera que lo hace durante el día. Por el contrario, estas calorías se van a almacenar. También durante la cena es importante reducir el consumo de grasas y de carbohidratos refinados. ¡Ánimo con tus metas! Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos a través de las redes sociales de Frutal. Dale like y comparte el video con tus amigas. Nos vemos en el próximo video.